Las hermanas de Alex Broca desmienten la película Chabuca y expone la verdad, denunciando públicamente a Ernesto Pimentel de difamar a su hermano. ¿Llevarán a los tribunales a Pimentel por dañar la reputación de Alex Broca? ¿Qué revelaciones oscuras saldrán a la luz en la nueva película? ¿Ernesto Pimentel se retirará de la televisión tras este escándalo? Descubre todos los detalles en nuestro próximo video. No te lo pierdas. La esperada película Chabuca, que narra la vida del conocido presentador de televisión Ernesto Pimentel, llegó a las pantallas de Netflix el viernes 31 de mayo. Chabuca, película biográfica de Ernesto Pimentel, llegó a Netflix Chabuca llegó a Netflix. Ya está disponible la película biográfica de Ernesto Pimentel en la plataforma. Desde su estreno, la película capturó la atención del público peruano y rápidamente escaló a la cima de las listas de popularidad. No obstante, lo que más llamó la atención no fue solamente su éxito inicial, sino un cambio significativo que se produjo en los créditos finales, generando una ola de comentarios y especulaciones entre los espectadores. Chabuca, la película inspirada en Ernesto Pimentel, triunfa en Netflix con final diferente que sorprende a los fans. En la versión original de Chabuca, la película concluye con este mensaje. André falleció de cátcer hace varios años. Ernesto estuvo presente en su lecho de muerte, rezaron juntos y se perdonaron. Lamentablemente, André no comenzó a tomar los medicamentos para el BHC da a tiempo. Cuando finalmente decidió hacerlo, ya era demasiado tarde. Mientras tanto, en la versión de Netflix no se menciona que Alex Broca rechazó los medicamentos que podrían haberle salvado la vida. En cambio, se enfatiza que él y Ernesto optaron por perdonarse mutuamente por los errores cometidos. André y Ernesto se perdonaron. Antes de que André perdiera la batalla contra el cátcer, rezaron y se abrazaron, reconociendo que ambos fueron víctimas de una sociedad que no respeta la diversidad y estigmatiza injustamente a las personas afectadas por el VIH. En la emisión más reciente de Magali TV La Firme, la conductora Magali Medina dio a conocer las impactantes declaraciones de las hermanas de Alex Broca, quienes han decidido romper el silencio y denunciar lo que consideran inexactitudes en la película Chabuca. Tal parece que las heridas aún no cierran en la familia de Alex Broca, pues sus hermanas acaban de llegar de Chile, país donde radican, para cantarle todas sus verdades a Ernesto Pimentel. Jessica y Verónica Broca expresaron su firme desacuerdo con la alteración del mensaje final de la película, que sugiere que Ernesto visitó a Alex y tuvo una conversación con él antes de su fallecimiento. Igualmente, las hermanas criticaron una escena de confrontación en la película, en la que el personaje de Ernesto golpea a Broca y le rompe la nariz, atribuyendo el conflicto a supuestos celos profesionales. Una de las peleas donde supuestamente él le rompe la nariz, no es netamente porque él va y le tiene una envidia a él no. Si hay esa pelea, si le rompe la nariz es porque mi hermano llega a la casa y ve actitudes de Ernesto, que hace cosas que a mi hermano no le agradó y genera una pelea. Lo encontró así en llamadas, haciendo cosas con su cuerpo que no le gustaron, no le gustó esa actitud y por esa razón es donde le rompe la nariz. Debido a esto, la familia Broca ha decidido hacer pública su versión de los hechos. Y es que Verónica y Jessica Broca hablaron para nuestras cámaras no solo para compartir el dolor que Chabuca la película causó en su familia, sino también para anunciar el relanzamiento del libro Canto de Dolor, donde Broca narra lo que vivió siendo pareja de Ernesto cuando eran jóvenes. En la década de los 90, Ernesto Pimentel era prácticamente parte de la familia, siendo la madre de Alex una de las principales figuras que respaldaron sus primeros pasos en el mundo artístico. Según el testimonio de las hermanas del difunto bailarín, el actor cómico las acogía como si fueran parte de su propia familia. Además, destacaron que mostraba un profundo respeto hacia su madre, llegando incluso a considerarla como una madre ejemplar. Verónica y Jessica Broca expresaron su tristeza y desilusión por el hecho de que su hermano haya conocido a Ernesto, señalando este evento como lo peor que le pudo haber pasado. Para ellas, lo que se muestra en la película de Pimentel es pura mentira, lo que causó un gran dolor, especialmente a su madre. Por ello están decididas a enfrentar al conductor del reventonazo de la chola para aclarar las cosas. Las hermanas Broca no dejaron pasar la oportunidad de compartir un importante anuncio. Ambas revelaron los planes para el relanzamiento del libro Canto de Dolor, una obra íntima en la que Alex detalla los altibajos de su relación con Ernesto Pimentel durante su juventud. Con el tema del libro sí lo quisimos relanzar porque mucha gente nos pidió de una manera que sea ya más formal. Estos jóvenes de la imprenta de Blueprint Perú, si nosotros le dábamos el permiso de relanzar o reimprimir el libro, era netamente para ayudar a personas que padecen la misma enfermedad y que son de bajos recursos. Además, insinuaron la posibilidad de llevar la impactante historia a la gran pantalla, sugiriendo un futuro donde la verdad detrás de los eventos pueda ser presentada de manera aún más amplia y detallada. Me han escrito a otras personas que pueden hacer de repente videos o obras de teatro o películas, y lo que la gente pide es una película netamente de libro. Si se diera, sería netamente en base a libro. En el avant-premier de la película Papá por sorpresa, las cámaras del programa Amor y Fuego buscaron la opinión del actor Sergio Armazgo, quien interpreta a Ernesto Pimentel en la película, sobre el reciente cambio en los créditos finales de Chabuca. He hecho un ligero cambio dentro de la película subida a Netflix. ¿Tú tienes algún conocimiento de eso? De manera elocuente, Armazgo expresó su aprobación ante esta modificación, destacando su percepción de que este ajuste representa un mensaje de reconciliación. Si me di cuenta, me parece así incluso necesario porque para mí, al menos como punto de vista, me esclarece mucho el mensaje. Sobre todo también deja en claro algo que es concretamente cierto, que es que tanto el vínculo que ha tenido Ernesto con Alex Broca ha sido realmente víctimas de una sociedad muy castrante. Y así incluso me parece bueno que haya ocurrido eso porque me parece que es un mensaje mucho más conciliador. El actor también señaló que aunque no estuvo presente durante el periodo en que Pimentel y Broca compartieron una relación, considera que la rectificación es esencial. Yo no estaba en esa época, entonces no sé cómo se han dado las cosas. Y en realidad creo que si es que ha sido una relación que ha tenido un impacto significativo para ellos, si han cerrado bien y todo eso y ahora lo están aclarando, porque es fácil, se dejó muy abierto el mensaje inicial, me parece bueno que hayan todas las rectificaciones posibles. Así que siento que es necesario que si tal vez han considerado que haya una rectificación y aclarar un mensaje, porque al fin y al cabo ya hay un mensaje modificado, pero no hay una distorsión en sí de un cierre. La relación polémica entre Ernesto Pimentel y Alex Broca continúa dando de qué hablar, especialmente ahora que la película del conocido actor cómico está disponible en una de las plataformas de streaming más populares de Latinoamérica. ¿Qué opinas acerca de la modificación del mensaje final de la película y qué crees que intenta justificar con este cambio? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios de nuestro video. Recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido. ¡Nos vemos!